Plunia Teatro de Camarán nos presenta dos interesantes actividades para esta semana previa a las fiestas navideñas. En primer lugar, el jueves, a partir de las 7 y media de la tarde, el colectivo Juvenil Ilusión llevará al escenario de la Casa de Cultura, a partir de las 7 y media, Teatro para Educar del LAYU. La intención es concienciar a los más jóvenes de la importancia que tiene llevar a la práctica hábitos saludables. Y se trata de hábitos saludables, higiene, deporte, alimentación sana, más fruta, menos mollos y a bailar, como pone en el cartel. Creo que, además, como la entrada es libre hasta completar aforo, pues todos los niños deberían ir, porque es realmente instructivo todo el texto de esta obra. La entrada de este espectáculo es libre hasta completar aforo. Por otra parte, y bajo el auspicio de Cine Club Duero, el fin de semana Plunia Teatro de Cámara llevará a cabo, tanto el sábado como el domingo, un recital poético musical basado en canciones de cine. Un evento que se realiza en memoria de Joaquín Mateo, que desgraciadamente falleció a las pocas semanas de haber comenzado los ensayos de este espectáculo, en el que hay implicadas 24 personas. Se trata de canciones, música, de películas, canciones, las mejores canciones de hace muchos años y de hace no tantos, de algunos musicales, en fin, mucha música, muchas canciones y varios recitados también con la calidad habitual en los espectáculos que monta Colunia. El recital comenzará en la Casa de Cultura a las 7 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en la propia Casa de Cultura de 12 a 2 del mediodía y de 6 a 8 de la tarde. El precio es de 5 euros.